Sí, muy buenos días a toda la población higüeyana. Un saludo a todos los profesores, a los padres, a ustedes de la prensa. Gracias a Dios que estamos vivos y estamos de pie. Dígame, estamos aquí para servirles. ¿Con relación al discurso de Andrés Navarro en el día de ayer, los nombramientos que hizo en el país? Sí, la población debe de saber que ya en educación todos los puestos de ascenso o de nombramiento deben ser mediante un concurso de oposición de manera pública. Entonces, ¿qué ha pasado en esta ocasión? Que él se inventó una terna, no el concurso, violando lo que es la constitución de la República Dominicana, porque nadie puede ser discriminado por razones de edad, nadie puede ser discriminado por credo religioso, por credo político, sino que debe de haber igualdad, todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros le decimos a la población que esto fue un invento, además de invento también ha sido un traje acomodado a su medida porque desde que viola la ley, la constitución, viola la ley de educación, viola la ley de seguridad, la ley de servicios civiles y carreras administrativas, la 41-08, viola el estatuto del docente, ya con eso le estoy diciendo que qué es lo que ha hecho. Esto ha sido igualito que las cancelaciones que le hizo a 8.000 maestros, ha sido también igual que la evaluación que se ha aplicado, que ha sido totalmente fuera de lo que es el contexto legal. De esas asignaciones, nosotros podemos decir que, como se violan todos los marcos legales, que ha habido y por haber, es una jugada politiquera y que esto es lo que va siempre a redundar negativamente en elevar la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen, de acuerdo a los parámetros legales, no hay ninguna parte que quede descontenta. Quienes fueron a esa terna, nadie sabe cuáles son las notas porque no se le ha dado a conocer tampoco la puntuación que sacaron. Y así, los que se les debe todo ese dinero de los cancelados que fueron ilegalmente, una deuda grandísima, no ha pagado nada. Y yo entiendo que ese ciudadano le está haciendo un trabajo muy flaco a esta patria porque está relajando con lo que es el desarrollo de un país que es la educación. Entonces, la revolución educativa está revolucionando, será entre los bolsillos de algunos de los que están ahí, pero no redundando en calidad para que este país eche hacia adelante. Licenciado, algo que me llama poderosamente la atención son las declaraciones donde él dice que no aceptará presión de la asociación de profesores de la ADP a nivel nacional, incluida la nuestra. Bueno, él está por encima de, no que él está por encima de la ley, él está por encima del bien y del mal, no es la presión, es la ilegalidad. La ADP lo que tiene que abocarse es a elevar un recurso de amparo constitucional porque ha violado nuestra magna ley. Él no está por encima de la ley, él no está por encima de la constitución, él no está por encima de la ley de educación. Entonces, ¿qué es lo que le queda ahora mismo a la asociación de profesores y a la sociedad en causar a estos infuncionarios por las vías legales, por los tribunales correspondientes? Sí, el chantaje es quien está violando la ley, él puede decir lo que él quiera, pero nosotros que conocemos la ley, que cuando él llegó a esa ley estaba ahí y está ahí, entonces el que debe de ser sometido ante el tribunal constitucional es él. Entonces, la ADP es la vía que le toca en estos momentos porque ha violado todo. Si se ha violado todo, no se puede esperar productos ni resultados buenos. Eso es lo que nosotros podemos decirle. La ADP de acá, de esta sesión, se reunirá y tomará las decisiones pertinentes y de lugar con respeto a todo este atropello, al Magisterio Nacional y por ende al Magisterio Local. Gracias a ustedes y feliz reto del día.